La ciudad tiene sus ejes estructurantes y uno de ellos es Avenida Alemania. No se puede concebir Temuco sin pensar en esta avenida, avenida que es parte de la historia fundacional de la ciudad en términos de su conexión entre la ciudad y el campo, de su historia, de su arquitectura, etc. Aquí me llama la atención a mí como peatón al menos, que son muy estrechas las calles, hay mucho tránsito, para el peatón es muy difícil trasladarse de un lado al otro. ¿Qué te parece a ti? Mira, si tú miras nomás, estamos llenos de este tipo de accesorios. Estas barreras, barreras al frente, señaléticas, semáforos en tres tiempos, etc., etc., que en el fondo dan cuenta de que aquí la conquista no es del peatón, sino que es del vehículo, del auto que anda por todos lados. Y uno puede ver incluso esa iglesia, que es como de los años 20, un poco del umbral del origen de esta avenida, que en el fondo está atrapada por el flujo vehicular. O sea, no sé, yo me imagino una novia saliendo ahí, se tropezó en la escalera y le atropelló una micro, una micro que va para no sé dónde. Pero si te fijas, está llena. Y mira allá, al medio, la gente va caminando en fila india. Yo creo que este tramo en Avenida Alemania es el tramo como más negativo desde el punto de vista de la conquista que hace el peatón en el espacio público. Mira, y entre todo, uno se encuentra de pronto con sorpresas como esta. Esto es muy antiguo, ¿no? Sí, o sea, tú ves acá una tipología arquitectónica con cierta reminiscencia de arquitectura alemana, volúmenes neoclásicos que se llaman, con una simetría, incluso con ornamentación al ingreso. Si hay algo que tiene esto, también es como otro vestigio de la Avenida Alemania, que conserva estos amplios antejardines, en donde hay una preocupación por el tratamiento de las áreas verdes. Como te decía, el ingreso a la casa era todo una suerte, era también ceremonial. También hay ornamentación, hay jardines, flores, plantas, árboles, especies, vegetales. Que está cerrado también. Que también está cerrado, pero que formaban parte de la imagen original de esta avenida, que también está cerrado, por cierto. Y uno se encuentra con estas como sorpresas que regala un poco esta avenida, que la hacen particular. Que todavía se puede ver estas casas con estos terrenos. Generoso. Otra de las cosas que se configura aquí en este barrio, precisamente donde están todos estos locales nocturnos, uno es que, obviamente, después del trabajo, ¿cierto?, llega mucha gente a reunirse aquí, y también el tema de los universitarios. ¿Cómo se configura este barrio nocturno aquí en la Avenida Alemania? Bueno, la ciudad tiene distintas ofertas, comerciales, entretención, etc. Pero la Avenida Alemania, si algo la caracteriza, es precisamente que tiene una oferta orientada a un sector bohemio. Y eso se ha ido dando en los últimos años, porque antes Caupolicán tenía un poco ese rol. Pero acá también, no solo son los pubs, sino que también esto se configura con un equipamiento, que son las universidades, los institutos. Esta es una avenida que tiene un rol fuerte universitario, además. Que le da una cierta identidad de uso a la avenida. Entonces, es también parte de la avenida que, veamos que, a diferencia del centro, tiene un funcionamiento también particular. O sea, diurno y nocturno. Claro, o sea, de noche, después de las 7, a la salida del trabajo, el happy hour, empiezan a ser protagonistas de la ocupación de esta Avenida Alemania. Entonces, por eso vemos tanto pub a la salida de los universitarios. Entonces, quienes transitan por acá en un horario no es el mismo que a la hora del almuerzo, o en la mañana, pero tiene una característica importante, no menor, mencionar que los pubs son como el lugar de encuentro, es como la plaza, pero al interior. Aquí la gente se viene a servir su pichanga, su traguillo, ese tipo de cosas. Mira, hemos hablado harto de venir a Alemania de las cosas negativas que tiene, que de pronto uno con el ojo un poco más especializado, más crítico. Pero, ¿dónde encuentras tú en la ciudad de Teguco? Un espacio comercial que tenga hasta, diría yo, como valor ambiental, con la vegetación, con el verde, con este ancho. Mira, ahora justo hay un silencio. Parece que los semáforos nos están ayudando porque las micros no vienen. Pero este silencio, tal vez, podría ser una realidad si es que uno toma ciertas decisiones de planificación. Por ejemplo, mucho se ha hablado a veces de llevar la locomoción colectiva a las avenidas colindantes. Por ejemplo, a Inglaterra o a Holandesa, se llama la Autocalé. Y con eso liberaríamos un poco la cantidad de flujo porque aquí tiene una contaminación acústica importante. Pero aquí antes había entran vías. No sé si tú sabías eso. Sí. Y tenía algo, pero no hay vestigio de eso. Pero yo creo que estamos en el punto en que se podrían hacer cosas para revertir. Exacto. Porque las ciudades se hacen a partir de la construcción de sus identidades. Y aquí estamos en un punto muy especial porque contrasta mucho con lo que tenemos al frente. A ver si tú nos puedes explicar un poco. Bueno, así como hemos podido ir viendo, recogiendo ciertos vestigios de lo que fue originalmente avenida Alemania, aquí estamos frente al Manchacalira, que dentro de su diseño arquitectónico responde a una esquina con un torreón, conservando gran aire alrededor del inmueble. Por el otro lado tenemos acá, yo diría que una plaza del automóvil. Si se fijan, esto es un poco lo que se ha ido transformando avenida Alemania actualmente. En un lugar donde hay que venir rápidamente, tener accesibilidad desde el vehículo. Y toda una esquina que podría, no sé, que podría estar armónicamente integrada a lo antiguo con lo nuevo, vemos que aquí la verdad no es tan así. El peatón sigue caminando por la banda peatonal y el vehículo con su espacialidad. Mira, aquí a, no sé, 30 metros de avenida Alemania, uno se puede encontrar con una clara expresión de una resistencia al cambio, ya sea inmobiliario o comercial. Esa es una casa en avenida aquí en la calle de Francia, que debe ser de los años 1900, que se opuso a la venta del paño del terreno en beneficio del mall. Y ahí la vemos, como paralizada en el tiempo. Me van a atropellar. La transformación de la avenida la ha ido dando el mercado. Nosotros vemos en la avenida Alemania, son puras cosas de consumo. Por lo tanto, quienes resisten son aquellos propietarios como el que tenemos ahí al frente, donde podemos ver de alguna forma un testimonio de algún tiempo de lo que fue avenida Alemania. Bueno, hemos recorrido avenida Alemania ya casi completa desde Prieto Norte. Ahora estamos aquí, justo donde está el Casino Dream. ¿Qué opinión te merece eso a ti, Hugo? Mira, yo sería inconsecuente si empiezo a hablar positivamente del Casino, porque ha sido criticado por el gremio del Colegio de Arquitectos, como el tiro de gracia que llegó a la avenida Alemania. Pero si tú lo miras, tal vez cosas como estas, como el Casino, hacen volver a pensar que la avenida Alemania todavía conserva ciertos aspectos positivos. Por ejemplo, ¿qué hora es? Es como las 7 de la tarde y el sol nos golpea la cara. ¿Cómo proyectar la avenida? ¿No existen espacios públicos donde la gente pueda reunirse aquí en la avenida Alemania, donde pueda concertarse? No, pero todavía, como te decía, existe la posibilidad de poder... Mira, hay varios proyectos que están en torno a la avenida Alemania, pero los proyectos que no deben hacerse son aquellos que son únicas y exclusivamente en el ámbito de lo vial, o sea, el ancho del vehículo, qué sé yo. Tienen que repensarse considerando el valor ambiental que tiene, el perfil que te decía, de fachada a fachada, no es una avenida que tú encuentras en otro lado. Acá el perfil es más generoso, en algunos casos es medio oscilante, tiene mayores antejardines en algunos lados, y se debería incorporar la ciclovía, el espacio para, no sé, la accesibilidad universal, aspectos que son muy relevantes a la hora de hablar de espacio público. Y edificios como estos, si bien no contribuyen, tienen que hacer pensar a la gente, pensar a las autoridades que están detrás de las decisiones, de la planificación urbana, en mejoras de la calidad de vida, porque en el espacio público somos todos iguales, ¿o no? Hay mucho que hacer, hay mucho que repensar, y hay mucho que proyectar todavía, o sea, todavía tenemos oportunidad de recuperar la avenida. Gracias. 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 Gracias.